Diario de viaje, dice solamente un diario de viaje escrito por una familia, puntualmente por Juan Pablo Armeño, amigo librero que tuvo la oportunidad justamente de formar parte de su viaje, entre comillas, en aquel entonces Juan Pablo, oye, es una de las veces, de estas raras veces donde no vamos a hablar de un autor riojano sino que Juan Pablo es de Buenos Aires Lanús, tiene su librería en Lanús, pero bueno, tiene mucho que ver con La Rioja porque justamente el Ruta 40, al atravesarla, él tiene varias páginas dedicadas a ese momento del viaje Bueno, el Ruta 40 también atraviesa toda nuestra ciudad, así que ahora ha tenido sus impresiones acerca de Chilecito Exactamente, muy particular la impresión que tiene sobre Chilecito Este viaje, él lo realiza allá por 2015 y tiene, me gustó mucho la mirada que tiene sobre, muy crítica, sobre La Rioja en general también porque lo que va a decir sobre Chilecito lo va a decir también sobre San Blas de los Auses muy crítica porque él encuentra a Chilecito con un paisaje muy lindo con toda su calidad, encuentra mucha calidad en la gente pero, dice, hay una ausencia del Estado con respecto al turismo en sí y él, justamente al ser un diario, en un momento dice, fuimos a ver la estación 2, pasamos por turismo y no sé si no nos supieron indicar bien o nos perdimos bien está bueno para tenerlo en cuenta, ha cambiado muchísimo como, 14 años para acá, bastante que pasa por aquí.